Seguimos en Off The Record, la reunión de producción periodística del equipo de NSTV. Y este año la prensa sale después de que se vota en comisión y alguien averigua quién lo propuso. Y eso lo digo en realidad porque es nuestra forma de trabajo. Yo les comentaba recién, nosotros no salimos a decir en la prensa que le vamos a proponer algo al bancado del equipo económico. Primero lo proponemos y después si alguien nos pregunta. Pero es una cosa que sorprende porque el diario El País resolvió el sábado poner golpe a las universidades privadas. Martín, ¿cuál es el argumento político e ideológico de esta propuesta? ¿Y no es un golpe a las universidades privadas? No, y además yo decía, y disculpen si ofendo, pero el diario El País poniendo la palabra golpe, decía en la Cámara cuando el diario El País tuvo que poner la palabra golpe no la puso mucho. Bueno, la izquierda apoyaba el golpe el 73 de febrero también, o sea que Martín... Yo creo que es una interpretación más compleja. Pero lo que sí digo... Había varios apoyando golpe. Lo que sí digo también es que... Que el país se defienda solo, ¿no? Pero digo... Exacto, pero ahora nadie nos puede acusar a nosotros de estar intentando un golpe contra las universidades privadas. El año pasado... Ahí si vas para atrás hay manchas de todo tipo. Más allá de... Pero nadie ni a las del país. Para no entrar en esa... Sí, sí, pero siempre cuando se habla de golpe le pegan al país. Y no hablan del popular, ¿viste? Sí, fueron dos comunicados. Después resistió a toda la dictadura de la diferencia del país. Martín, pero para salir de ese tema e ir al punto de las universidades. Entonces, en realidad fue sorpresivo quizás para la opinión pública, quizás para los propios periodistas, porque no estaba sobre la mesa. ¿Por qué el momento? Y lo que te preguntaba Malena, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es el argumento de por qué retirar ese beneficio fiscal a empresas que donan a universidades privadas? Bueno, en realidad ahí... ¿Por qué el momento? Fue el momento que la bancada lo aceptó. La bancada lo propusimos, la bancada no la aceptó en su momento o ni siquiera lo logramos discutir. ¿Y cuál es el argumento? Bueno, nosotros queremos discutir, en primer lugar, la forma de financiamiento de la educación privada. Y en segundo lugar, la forma de dirigirlos o de direccionar el gasto público y los dineros públicos. A nosotros nos parece que incluso habría una diferencia si mañana se genera un sistema de subsidios, como lo hay con otras organizaciones privadas. Donde el Parlamento resuelve que a tal organización el Estado le va a dar tanta plata por año. E incluso se resuelven incrementos en el periodo quinquenal. En este caso no. En este caso lo que existe es el mecanismo en donde, si la institución que recibe donaciones está dentro del mecanismo, le presenta un proyecto al Ministerio de Economía que le autoriza un tope para recibir donaciones. Ahora, si esa institución después no logra, no tiene un buen equipo de marketing, no sé cuál, qué equipo recaudará ahí, no logra convencer a ninguna empresa que le done, esa organización que presentó un proyecto recibe cero. Entonces, para nosotros no es, no puede ser que sea una empresa la que resuelve a dónde va plata del Estado. ¿Y se dirá es poca plata? Ah, yo digo, bueno, si lo comparamos con el presupuesto nacional o con el presupuesto educativo... Bueno, pero eso es una cuestión claramente ideológica, ¿no? De concepción del Estado y cómo se debe... Porque hay otras bibliotecas que en realidad sugieren que en realidad la sociedad también tiene que cumplir un rol. Sin duda. Pero es que nosotros no estamos en contra de las donaciones. Nosotros lo que decimos en nuestra concepción de Estado indica que los dineros públicos los resuelven las autoridades democráticamente electas a dónde van. ¿Y por qué solo con la cuestión de universidades y no con otras propuestas educativas? Con eso vos podés enfocarte a que puede venir a distintas donaciones ahí, no solo para las universidades. ¿Por qué enfocarlo en las universidades cuando además no te va a mover mucho la aguja? Bueno, yo por eso decía, es poca plata. El fondo de cine que financia y promueve una industria en crecimiento en Uruguay de la que antes hablaba, ahora tuvimos los premios platinos en Punta del Este. El mismo año 2015, en el que tuvimos una renuncia fiscal de 36 millones que fueron a las universidades privadas, además de la renuncia fiscal que ya hay por la Constitución y que es muchísimo más plata, en el mismo año el fondo del cine fue de 25 millones, 11 millones menos. El Centro Uruguayo de Imaginología, ese que está frente al estadio, un centro modelo, recibe por subsidio 11 millones de pesos. El Instituto de Investigaciones Clemente Estable recibió de aumento 25 millones de pesos, también 11 menos. Entonces, primero, no es responsable decirles, por lo menos nosotros, que estamos gestionando o resolviendo a dónde van los dineros públicos, decirle a la gente que 36 millones de pesos es poco. Claro, es poco si uno quiere resolver la discusión sobre la post-regulación. No, no, en el medio, claro, del debate sobre la post-regulación fiscal. Lo que pasa es que quedaba atado a la discusión, que la discusión era el dinero para la universidad pública. Es decir, está, de toda esa guita, la gente dice, acá hacen una cosa, y le hacen daño a esto porque no van a recibir nada, y no va nada. Claro, la plata no va a ir a la educación pública. Depende, depende, hay dos posibilidades. Porque es automático. Porque hay dos posibilidades. O la persona sigue donando y entonces ahí tienen estímulo, el otro día en una radio me decían, bueno, pero si la persona sigue donando un liceo público de gestión privada en un contexto crítico, le digo, ah, bueno, ahí entonces la plata está mucho mejor direccionada. Y además, la persona puede o donar a la Universidad de la República o a la ANEP, además de estos liceos. Está mejor direccionada, pero ustedes también están en contra, los jubilares y los impulsos, ¿o no? Nosotros creemos que es un modelo de gestión, primero que estamos en contra de que eso se presente como el modelo para la educación uruguaya, porque no es sustentable. ¿Lo fuiste a ver alguno de esos? No, yo no me acuerdo si fui, o no me acuerdo cuál fue el liceo que conocí, pero reconozco muchísimo la labor que hacen. Lo que digo es, eso no es trasladable a toda la educación, porque no es posible. Midamos la cantidad de plata por alumno que se gasta. Pero están rescatando a pilas de botijas, que si no, el Estado los tenía abandonados. Sin lugar a dudas. Yo a veces voy a lugares que digo, ¿cómo viven? ¿Cómo están estos pibes? Estos están al margen de todo. No justifico después la rapiña y todo, pero digo, pero no me parece ilógico que ese termine mal. Y ahí rescataron un montón, ¿viste? Entonces decís, digo, no sé si es el modelo. Ahora, el Estado los abandonó, los recogieron otros privados. Pero es que nosotros no planteamos que hay que cerrar esos liceos, al contrario. Y lo celebramos, celebramos el trabajo que hacen. Sin lugar a dudas. Lo que sí decimos es que en el debate educativo dicen, ah, mirá cómo está la educación pública, mirá lo que es el jubilar. Sí, claro. Pero si yo pudiera invertir en toda la educación pública, el dinero que destina por alumno al jubilar... Es un sector muy especial, ¿no? Exactamente. A ver. Sí, pero es solo dinero. A ver. No es una experiencia. Ahí nos vamos, Martín. Pero ¿por qué? ¿Sabés por qué por otro? Hace un poquito la cosa, ¿no? Cuando la gente dice dono. Yo miraba el otro día a Margarián, viste, al rector, y miraba cosas. La verdad, no sé cómo es la gestión de Margarián. Yo miraba y decía, le dono a este tipo, le compro un boleto, no le compro ni una rifa arquitectura, cuando lo escucho hablar, viste. Y me da pena, porque es el rector. Estamos contentos, nos dan un poquito más ahora. Nunca logró explicar para qué era la plata, viste. Porque todo el mundo me dice, falta plata, nunca para qué. Viste, cuando vamos y preguntamos, ¿para qué fondo? Capaz que es un rector fenómeno. Pero cuando lo veo, viste, digo, cuando veo a Wilson Neto, no le entiendo lo que quiere hacer con la educación. Sin embargo, en el caso de la Universidad de la República, ¿Vos le entendés qué quiere hacer con la enseñanza? Es importante aclararlo. Bueno, yo entiendo porque además tengo que leer los documentos, que son más claros que Margarián declarando. Porque una cosa... ¿A Neto le entendés qué quiere hacer con la enseñanza, cambiar el ADN? Sí, pero a ver... Porque el otro es chiquito, pero vos decís, ¿sabés una cosa? Puse unos mangos ahí, y vi, mirá, este chiquín terminó el liceo, si no, no terminaba, este otro le dieron una buena educación, este tiene buen deporte. Los que ves esto están todo el día hablando y te dicen, queremos más plata y nunca te dicen para qué. Sin embargo, yendo a las universidades, primero, la Universidad de la República ha explicado cada peso. De hecho, la Universidad de la República se ha extendido en todos los departamentos del país, ha multiplicado exponencialmente su oferta de grado, más carreras, ha desarrollado las tecnicaturas, que era una cosa que se le criticaba, no puede ser que yo tenga que venir y para salir formado a trabajar tenga que estar seis años si es derecho y no tenga un curso, una titulación intermedia que me permita salir a trabajar mientras termino la carrera. También es verdad que las que primero impulsaron la producción de carreras más rápidas, y esas fueron las privadas. Es cierto, que esto no es una discusión. Que desarrollaron carreras que la Universidad de la República no tenía, también fueron las privadas. Y que dentro de la universidad tiene facultades. El decano de Ciencia Económica, que se tuvo que ir porque se le hicieron la bien posible, cuando ha explicado las cosas que ha hecho, vos ves que ha hecho cosas muy bien, pero también... Sin lugar a dudas, nosotros de hecho, tan en contra estamos de presentar el debate este como un golpe o un ataque, que lo que decimos es, yo lo dije en cámara el otro día, no iba a hablar en el debate en general, pero por una alusión, porque algún diputado del Partido Nacional dijo esto es una rabieta. No, no, tan en contra estamos de que se dé el debate de esa forma, que apostamos a que el año que viene, sin este beneficio fiscal, las universidades privadas reciban el mismo monto. Porque apostamos, capaz que inocentemente, a que detrás de las donaciones hay una cuestión de solidaridad. Después discutiré, aunque no tengo derecho a discutirlo. Lamento decirte, la vida no funciona así, ¿no? Ah, bueno, entonces no estamos hablando... Primero, estamos hablando de solidaridad. No, porque no es solidaridad, es solidaridad incentivada. O sea, la gente funciona en base a los incentivos. O sea, 83% de incentivos, 17% de solidaridad. No, yo puedo estar hablando contigo. Que es una cosa que no debiéramos naturalizar. Porque una cosa a trabajar en la sociedad es la solidaridad. Ahora, tanto no estamos en contra de las universidades privadas, que decimos con certeza que si se elimina una beca es responsabilidad de las universidades privadas y no del Parlamento. Ahora, cuando vas a la Martín. Porque lugares donde recortar, siempre, siempre, en un almacén, en un banco, en una empresa, siempre hay más de uno. Uno elige recortar por el lado más fino o no. ¿Cuál era el último? Ah, y mirá lo que le pasa a un gobierno de izquierda. Tiene que recortar por la enseñanza. O sea, no es tan fácil recortar. Bueno, pero terminó lo que se votó ayer. La Cámara de Representantes indica que termina recortando muchísimo menos y de los lugares en donde... Claro, la enseñanza era donde había el mayor incremento. Casi el único. Sin embargo, la Universidad de la República no pierde un solo peso y la ANEP tiene mecanismos para poder cubrir todas las necesidades que se da el año que viene. ¿Por qué la Universidad de la República se contempla todo? Porque se complementa toda la universidad y no toda. ¿Por qué priorizar la universidad? ¿Por qué priorizar la universidad? Ahí hay dos cosas. Primero, en la propuesta que envió el Ejecutivo no estaba ni contemplado el acuerdo salarial. Eso es lo primero que se protege de la UDELAR. Claro, porque en la UDELAR con el recorte quedaba afuera el acuerdo salarial. En la ANEP quedaba cubierto. O sea, que entre los botijas de esa escuela primaria en contexto crítico y los salarios de las universidades priorizamos los salarios de las universidades. No, pero no. De ninguna manera. Pero además otra cosa. El sueldo de los docentes de la Universidad de la República es el más bajo de toda la educación pública. Porque la UDELAR nunca tuvo un planteo corporativo en este sentido. Lo que sí también nos aseguramos es que ningún programa de la ANEP se pare. y la ANEP el año pasado, por ejemplo, trasladó fondos a la Corporación Nacional para el Desarrollo, para infraestructura ANEP, por no poderlos ejecutar. Y eso vuelve. Eso en realidad se habilita a la ANEP a meter mano a esos fondos durante 2017, que es el año este del recorte, que además, entre paréntesis, nosotros no hubiéramos querido recortar nada del incremento presupuestal. Porque la otra aclaración es que en ningún momento estuvo en discusión que iba a haber menos plata que ahora. Esos son los recortes clásicos de los ajustes de derechos. En este caso, estaba hablando del incremento. Y la ANEP va a tener los fondos para que lo que estaba en duda era el funcionamiento de los nuevos locales. Porque la inversión en infraestructura se mantenía, el problema eran los artículos que aseguraban el funcionamiento. Y eso, yo les puedo decir que va a estar asegurado, entre otras cosas, porque las autoridades de ANEP reconocieron que no era necesaria toda la plata que estaba botada para poner en funcionamiento esos locales, que era lo que estaba en debate. 111 millones de dólares. O sea, que le habían botado la plata que le sobraba. No, en realidad yo supongo que... Ahí lo que te da la sensación es que hay una ineficiencia en el gasto tremendo. Bueno, eso lo tenemos que evaluar. Es como cuando mirás cuánto le llevaba a hacer un baño en el liceo del cerro. En tu casa te lo hacen en dos semanas. A estos te lo hacen en un millón. Y le cobran cinco veces más. No sé, pero... El Estado es un... Yo sabés lo que veo. Yo sabés una cosa que vos dijiste. La redirección del gasto público. Entonces te preocupa esto. Está bien, es la posición. Puede ser entendible. El que dona que asume su costo y que si no, no dona. Ahora, vos cuando hablás de esto... Llamás a la Teletón. No me estés donde hay guía. Vos llamás a la Teletón. ¿Y después descontás de IRPF? No, no, pero no importa. Yo te digo eso. Y entonces porque una empresa que tiene mucho más plata para donar... No, está bien. ...no solo descuenta el 83%, sino que el 17% le queda... Está bien, pero el Estado realmente te puede incentivar eso. Porque en el fondo, todos los que van a colegio privado, el presupuesto de la enseñanza te rinde más, ¿no? Si acá se te acaba la educación privada, implosiona la educación pública porque no tiene como... O sea, todo lo que se te va a hacer en el centro privado es maguita por alumno. El más perjudicado de esto es el estudiante de una universidad privada que paga. Porque paga su cuota cuando no tiene beca. Porque hay becas de 100, 80... Pero hay gente que paga toda su cuota. Y además, parte de la plata del Estado, que es plata también de sus impuestos, no que él tenga que pagar esa ira, pero es plata que el Estado distribuye para toda la sociedad. Martín, si vas a... Termina pagando también esa universidad. El de la universidad privada que paga es el que está más perjudicado. Martín, si vas a guita y a monto, cuando hablás de la dirección de gastos públicos, tenés mucho más, mucho más guita que la dirección a los burócratas y los políticos que están al frente de empresas públicas, que eso va para donde quieren. Y ustedes, que son grupos... Yo digo, la verdad, tenía esperanza en esos grupos más jóvenes, más rebeldes, que se van a meter con eso. Saquemos a Ancap, pero no a Ancap. Y Antel... No te calienta a ver cómo tiran la guita, cómo despifarran la guita, que ahí se va a guita, que es dinero público. Yo creo que Antel tiene una gestión modelo. No te indigna. Cómo regalan la guita, cómo tienen gerencia sin laburar, cómo le... Mirá las camisetas de los clubes de fútbol y de Bajo, que están todos. Eso es publicidad. Agarrá la lista de donaciones. Esos donaciones... Sí, claro. No hay reacciones de eso. Pero a ver... Ahí se te va mucho más plata que esta. Sí, claro, pero es un tema de montos. ¿Por qué? Pero ¿quién te direcciona ese gasto público el Parlamento? No. No, no. Las empresas públicas... Los que quieren quedar bien, los que quieren salir a los cócteles. Pagan para salir a los cócteles. Nadie reacciona. Estamos convencidos, estamos convencidos que tenemos que discutir todo el gasto público. Ah, bueno, nosotros, por ejemplo, el año pasado, ustedes nos enteraron porque la bancada no nos aprobó eso. Nosotros no lo difundimos. Pero lo que propusimos fue discutir a fondo el presupuesto de las Fuerzas Armadas y dejar de discutir el espacio fiscal, que es aquella parte nueva de la plata. Martín, lo que nosotros queremos discutir es toda la línea de base. Martín, semiplexio, ¿por qué no nos indigna eso? ¿Por qué no nos indigna a un tipo que... Imaginate, vos, opositor y un gobierno blanco-colorado, ¿no? Y le regalan, guita, a un tipo, una radio allá, en Quebracho o en donde quiera, para ganar campaña política para las internas, que la radio es trucha, todo es trucho, ahí te damos. Y después decían que es poca guita. Y el tipo que firma eso sigue cobrando el sueldo del gerente y están comisionados en el Parlamento. Eso no te indigna. Más que esto de las universidades privadas. Claro que no se indigna. Pero no hacen nada. Si hemos hablado de ANCAP, de hecho pueden ver, el observador, el diario El Observador, los otros días hizo una nota sobre el IR. Que era el IR. Bueno, y ahí fíjense nuestra opinión sobre ANCAP. Por supuesto que no se indigna. También te digo una cosa, Nelson. Todos firmaron que no había irregularidades, ¿no? Y ahí Rubio, el de la Unidad Popular, les dijo, esto es corrupción, no importa que sean 5 mil dólares, ¿viste? Porque la corrupción no es por bien. Yo creo que hay que investigarlo y creo que hubo... Y ante él lo admirás, pedíle la lista de donaciones. Sí, claro. A ver a quién donan antes. Las donaciones desde el Estado son peores todavía. Y tenemos que corregirlo. También te digo, Nelson, nosotros tenemos dentro de la bancada pero eso lo podés corregir antes que lo de las universidades privadas porque es parte de tu gobierno, es parte de tu potestad, tenés más chance. Esto yo qué sé, no sé, yo puedo estar de acuerdo contigo en que el que dona de vuelta, el que dona es que asuma la cosa. Yo creo que si vos incentivás y la verdad que hay programas que vos estás de acuerdo, podés estar de acuerdo con nosotros en eso. Sin embargo, nos decís, como no empezaron por otro lado con esto, que estoy de acuerdo, no lo... Bueno, por algún lado tenemos que empezar. Sí, pero empezá por lo más importante. Sí, bueno, nosotros empezamos con las Fuerzas Armadas, no la llevó nadie, ¿no? También la cuestión es esa. Y nosotros dijimos, a ver, muchachos, y en lo de la caja militar, ahí hay algo importante, ja, son cuánto es de pérdida que tiene el Estado por la caja militar. 400 millones de dólares. No llegó todavía y nosotros estamos diciendo que llegue de una vez porque esa cosa y nadie nos va a acusar, nadie nos puede acusar de meternos con los más débiles, primero, porque las universidades privadas no son los más débiles. Segundo, pero capaz que nos estamos metiendo. pero depende de los vecados. Pero quien pone a los becados en el medio de esta discusión son las universidades privadas, no nosotros. Y segundo, si las universidades privadas... No ya para poder ir a estudiar, para entrar a la institución. Pero ¿cuál es el mensaje? Si no podés estudiar o si perdés la beca a la universidad privada, entonces anda a estudiar a la Universidad de la República. Sí, claro, el Estado tiene un mecanismo para que la persona no tenga que dejar de estudiar. ¿Y no hay una responsabilidad de elegir una institución? Sí, claro, pero el Estado... Es parte de la democracia, en realidad, que él elija... Sí, pero parte de la democracia también de la responsabilidad del Estado es asegurar bienes y servicios públicos de calidad. Y si nosotros pensamos en términos de elección y asegurar la capacidad de elección de que cualquiera que quiera ir a una universidad privada puede ir, es imposible sustentar. Porque los recursos siempre son finitos. Si uno tuviera los recursos infinitos, por supuesto que no hay contradicción entre que vaya plata de la donación a la universidad privada, con la Universidad de la República, con el Fondo del Cine... Claro, pero cuando uno se encuentra un proyecto de ley y al planillado, dice, bueno, pero esta plata que va acá, en realidad, para financiar esto... O aumento impuesto, aumento los ingresos, o mando de acá para acá. Con la educación, la música que tenemos de los Stones nos dice que no tenemos que ir, pero el tema es que siempre queda pendiente el tema de la educación como reforma, siempre terminamos hablando de plata. Acá veo que votan, nunca, no se vodio, hablamos con un montón de diputados, nunca nadie te dice para qué es. A ver, esta plata que se pierde, ¿para qué? Nadie sabe. Y lo de la universidad, la universidad nunca sabe. La Universidad de la República, primero, es plata para ampliación de dedicaciones totales. Los docentes que se dediquen exclusivamente a la Universidad de la República, ahí yo tengo que revisar los artículos, creo que son 60 millones. Son 117 millones para proyectos de investigación. Si se sabrá para qué es que la Universidad de la República ya los está concursando, porque están los concursos ahora para proyectos y más de, que es investigación y desarrollo. Los resultados que tenemos, viste. Y los resultados que tenemos son 54% de primera generación de universitarios que entran a la Universidad de la República, carreras en todo el país. Los resultados que tenemos son que la educación se está deteriorando. En la Universidad de la República no se puede, yo creo que no hay datos para decir que hay un deterioro. Bueno, cada vez llegan menos, ¿no? No, no, no. La Universidad de la República también se hagan menos al liceo. La Universidad de la República aumenta su matrícula sostenidamente año a año. ¿Que hay problemas en secundaria? Cada vez termina menos en el liceo. Sin duda, hay problemas en secundaria, sin duda. Y en primaria. Y en primaria, también se empleó la cobertura en educación, porque acá lo que comparamos, y esto es un problema, primero, somos de los primeros que decimos en secundaria hay un problema. Ahora, no podemos comparar este sistema educativo con el que había hace 20 o 30 años, aquel modelo, porque estaba preparado para unos pocos y claro, no podés comparar el país porque el país también cambia. Exactamente, si yo tengo, si se masificó el bachillerato que antes era solo en el IABA, claro, ¿cómo no iba a tener éxito si los pocos que entraban a sexto y terminaban terminando? Porque en realidad era muy poco, había presupuesto, docentes que eran intelectuales enormes, Real de Azúa, el historiador daba clases en el IABA, a estudiantes es esto. No podemos comparar ese modelo con un modelo masificado. de desarrollar los centros de estudio como centros y con continuidad de los educadores, de los profesores, que eso sería algo que sería bueno que la educación pública pudiera encarar un poco más, porque hay algunos centros funcionan muy bien. Martín, vamos a dejar para una de las pruebas más remitos de hablar de educación. Para hablar a fondo. Este formato viene bárbaro porque a las pruebas me remito siempre anda anotando con el tiempo y el reloj. Acá te la picamos. Acá por lo menos se fue a conversar y además del reloj uno no tiene adelante el partido de la ciudad del partido colorado que te estira. Que te están tirando. Esto por lo menos con cafecito, mucho más cómodo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!